Es una noticia que a mí me entusiasma mucho porque me pone más cerca de viajar al espacio, que es uno de los... Era uno de tus objetivos en la vida. Exactamente. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, baila al espacio con su hermano. Una librería, una librería. Con su... Mirá lo toqueteado que está, Jeff. Sí, claro. Pero tremendo, me sorprendió esta imagen de... Si yo tuviese toda esa plata, ya no tendría nada que hacer, estaría... Y ahora qué hago, me pongo voto. Pero es mucho ya, Jeff, te fuiste, te pasaste de mamo. Mirá que bien que está el hermano sin tocarse nada. Pero bueno, baila al espacio. No lo sabemos. No importa. Baila al espacio con su hermano en lo que va a ser el primer vuelo tripulado de su empresa espacial, Blue Origin, que es la que compite con SpaceX, como los dos privados que están tratando de conquistar el espacio. Van a irse el 20 de julio a bordo de este cohete, el New Shepard, llamado así, en honor a Alan Shepard, el segundo humano y primer estadounidense en ir al espacio. Tienes tener mucha plata. Prepárenme el cohete y me voy con mi hermano. Sí, ya cohetes muchos. Sí, ya cohetes muchos. En Instagram, Jeff Bezos dijo que volar al espacio era algo que quiso hacer toda su vida, como yo. Mirá, ¿cómo vos? Como yo, somos dos gotas de agua. ¿Tu edad no tenía plata? Sí, no, por eso estoy muy... Ni siquiera tenía esta profesión. Exactamente. Sí, no, no, yo no tengo ni idea. Pero en serio lo digo, para tenerlo en cuenta. Yo no estoy frustrado todavía. Tengo edad de no estar frustrado. No, no, lógicamente no. Hasta ahora van todo igual. Bueno, y en todo este contexto, Blue Origin está subastando un tercer lugar en la cápsula para quien quiera unirse a los dos hermanos. Va a ser medio incómodo, ¿no? Estás como medio afuera de la charla de los dos hermanos de toda la vida, pero no importa. Y sobre todo vas a estar pagando un buen número porque la puja que se está llevando adelante por esa subasta hoy en día está alcanzando los 2.8 millones de dólares. Para ir con los hermanitos Besos al espacio, 11 minutos es el vuelo, ¿eh? No piensen que vas a estar una semana en alguna estación espacial. Porque el New Shepard es un cohete completamente reutilizable, 18 metros de largo, 4 metros de ancho, que despega y aterriza verticalmente, como esta modalidad que estamos viendo. Sus vuelos son suborbitales. Ya lo hizo Elon, ya lo hizo. Bueno, pero no se subió Elon, no tiene pelotas de subirse él. Sus vuelos son suborbitales, es decir, que están diseñados para llevar pasajeros en una trayectoria de ascenso y descenso, alcanzando una altura que supere los 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El cohete va a despegar de una zona desértica de Texas, que es donde estamos viendo, que es donde se hicieron todas las pruebas de todo esto. Y a pesar de ser un vuelo corto, la tripulación va a poder experimentar la microgravedad durante 3 minutos en el punto más alto. Compro eso también, ¿eh? Microgravedad 3 minutos está muy bien. ¿Y la microgravedad es así como volar, esa sensación? Es como estar en el espacio, claro. En el espacio, es estar en... Sin gravedad. También lo que vas a poder ver es la curva de la Tierra en el horizonte. Sí, pero no dice microgravedad porque los pesos, la física en el espacio cambian bastante más. Ahí tenés la sensación ya de flotar y ese tipo de cosas, pero no experimentás exactamente lo que sucede en el espacio. Claro. Bueno, también ahí a esa altura, allá a los 100 kilómetros, se va a poder ver la curva de la Tierra en el horizonte contra la oscuridad del espacio, lo cual es muy bueno para todos los terraplanistas que van a poder pagar ese número para ver que la Tierra es redonda. Y lo que hace este viaje espacial es alcanzar la línea llamada CARMAN, que es el acuerdo internacional que se consideró como la frontera del espacio. ¿Por qué? Porque solamente 569 personas en la historia de la humanidad pudieron cruzar esa línea y lo que quiere hacer Jeff Bezos con esto es que cualquiera pueda cruzar esa línea a partir de ahora. Por ahora, la compañía no está discutiendo detalles de los precios más allá de esta subasta pública del vuelo inaugural. La subasta de los 2.8 millones de dólares, Dani, si querés poner un poquito más para sumarte, termina el 12 de julio. Así que ahora te quedan un mes y pico para juntar unos pesitos y sumarte a esto. Lo recaudado va a ir a la fundación que promueve la educación a la ciencia y la tecnología, que tiene Jeff Bezos, es decir, no se lo va a guardar en su bolsillo. Pero a largo plazo lo que esperan cobrar por un lugar en estos vuelos es 200.000 dólares por 11 minutos en el espacio y 3 minutos de microgravedad. No está tan mal. No está tan mal. Es un departamentito, por una experiencia única en la vida. Por 11 minutos. Bueno, 11 minutos yendo al espacio. 11 minutos flotando. Es como te digo, 3 minutos por ir a viajar en el tiempo a 1814. Pongo 200.000 dólares, Dani. No sé, soltá esos ahorros. Llamame agarrado, pero no. Soltá esos ahorros que tenés. Pero bueno, este primer vuelo tripulado de Blue Origin va a ocurrir dos semanas después de que Jeff Bezos deje el cargo de director ejecutivo de Amazon.